Antes de comenzar con este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony para más contenido de noticias y de entretenimiento que les ofrecemos. Recuerda activar la campanita para las notificaciones para que no te pierdas cuando subamos un nuevo video de noticias. Suscríbete y mantente siempre informado. ¡Suscríbete y activa notificaciones! No se olvida algo así Regalos llenos de regalos, grande o mediano son Las cosas importantes, no importa qué grandes son Mucho hay que disfrutar Aquí no sé cómo no estás Aquí tú hubieras sido muy feliz Pues el día de la víspera es Hay más hidra, esto es vida Ven, siente el ritmo aquí Cuando vas todo es mejor Después te toca recibir Regalos llenos de regalos Ven, abre tus ojos ya Siempre hay alguien como tú que te entenderá Regalos llenos de regalos Regalos llenos de regalos Siempre encontrarás Pues la razón de celebrar es Que hay que disfrutar Si tenemos hoy que celebrar Y hay que disfrutar Y con tus amigos debes estar Y con ellos siempre debes estar ¿Qué? Sabes que estás imitando la voz de Pinkie Pie, ¿verdad? No es verdad Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, la fiesta estaba... Espera, ¿podemos tener un descanso? Tengo que rellenar mi chocolate Ay, está bien Date prisa, ya casi llegamos a lo mejor Ok, estoy listo La fiesta estaba en su máximo esplendor Snowdash Hola, Mary ¿Pero qué es lo que te pasa, querido? Fue el ponche de huevo Ay, lo sabía Le puse demasiada canela Ah, no El ponche estaba delicioso, Flutter Holly Solo estoy molesto Porque una pony se quejaba De lo horrible que es La víspera de la fogata De casualidad el nombre de ese pony Empieza con Snow Y termina con Frost Dijo que la víspera de la fogata Es solo una excusa para tener fiestas Y que todos estaríamos mejor Si pasáramos tiempo trabajando En hacer de ecuestria un lugar mejor ¡Ponche! ¿Cómo cree Snowfall Que ecuestria sería un lugar mejor? Ponies trabajando duro Aprendiendo y usando sus habilidades Para el beneficio de ecuestria Creo que tenemos todo lo que está En la lista de Snowfall Justo aquí Creo que una ecuestria perfecta Se ve como una fiesta de víspera De la fogata Yo también Lástima que esta será la última Que habrá para siempre 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 ¿Espíritu? ¿Qué quieres decir? ¿Qué va a pasar? ¿Quién eres tú? Soy el espíritu del día De la víspera de la fogata ¿Estás aquí para mostrarme Cómo se verán Las futuras vísperas de la fogata? No Pues ya no habrá más Vísperas de la fogata Para mostrar ¿Por qué no? Tendrás éxito Borrando la celebración Tal como querías ¿Y qué pasará? Veo un viento frío venir Veo días sin diversión Veo un futuro hecho por ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!